Saludos y bienvenidos a su canal Mi Diario de Jardín. Las plantas que cultivamos en interior tienen que ser ideales para ese rincón especial de tu hogar. Estas también tienen que resistir básicamente los cuidados que les daremos en el área donde la habremos de colocar. Por eso te voy a presentar en este video 5 plantas ideales para colocarlas en el interior de nuestras casas. Espero que te guste el video. Las plantas que cultivamos para interior serán siempre las que puedan aguantar temperaturas inferiores a las que tienen cuando están en el exterior. Además de esto, sobrevivir en un rincón de la casa. Claramente con nuestros cuidados que serán excelentes. Por ello te presento estas plantas ideales para interior. Los beneficios de las plantas de interior son muchos. El acto de cuidar una planta nos desconecta posiblemente de lo que nos pudiera causar descontento. Por ello siempre digo que la jardinería debe de trabajarse por placer y no por deber. Ver una planta crecer y florecer con tu ayuda es gratificante. Por ello las plantas de interior aportan a nuestra salud, cambian el estado de ánimo. Además de ello, crean estilo al lugar donde le coloques. Veamos el cuidado de estas plantas. Hablaremos del tipo aglaonema. Estas plantas conocidas como aglaonema, pertenecen a este género, aglaonema. Forman parte de la familia Aracia. La estructura de esta planta es herbácea. Quiere decir que en el tallo vas a encontrar muchas ramificaciones. Y su altura alcanza de 20 a 150 centímetros según las variedades. Se utiliza sobre todo como planta de interior. Tiene multitudes de formas en sus hojas y colores. Esta que te estoy presentando me encanta. Esta planta es un verde y también al mismo tiempo tiene como algo de gris. Me fascina la textura de sus hojas. Debe de ser colocada donde tenga buena ventilación. Pero ya hemos aprendido en el video anterior cómo realizarle la correcta humedad ambiental a las plantas de interior. Se debe tener cuidado con los excesos de humedad. A pesar de ser una planta que se beneficia del ambiente fresco. Los encharcamientos suelen ser perjudiciales para esta planta. Porque puede traer purdición a las raíces. También puede traerle hongos, bacterias, cochinillas, entre otras plagas. Al cultivarla en maceta para interior. Necesitaremos un buen sustrato. Este debe de estar rico en materia orgánica. Y que cuente con un drenaje perfecto. Para eso le coloco a la mezcla piedritas, gravas, fibra de coco. El riego debe de ser ante todo regular. Como sabemos las aglaonemas no toleran el frío ni las heladas. Así que cuidemos las de estas temperaturas. Le damos poda de limpieza. Cuando tenga las hojas descoloridas o el tallo mal formado. Esto es para que siga teniendo el porte redondeado que cubra tu maceta. Cada 20 días le debemos añadir fertilizante 10-10-10 NPK. Excepto en invierno. Esto le hará continuar saludable dentro de la casa. Aprovecha y observa si tiene plagas. Para ello te voy a recomendar limpiarlas con el jabón de castilla. Si no sabías sobre este jabón, ahora es el momento. Este jabón es útil para limpiar las hojas y desinfectarlas. Te hablaré en un próximo video sobre este tipo de trabajo casero. Y de cómo podemos utilizarlo en la jardinería. Este video lo colocaremos en la lista de reproducción jardinería para principiantes. Este procedimiento de limpiar las plantas con el jabón de casa es muy popular entre las personas que cuidan el medio ambiente. Este jabón está hecho de aceites naturales. No daña a las plantas y tampoco daña a tu piel. Viene en pasta y viene en forma líquida. El procedimiento que te estoy mostrando es el de pasta. Es el cual el producto del jabón de castilla viene en pasta. Pero lo diluyo en el agua de riego y luego utilizo mi rociador para poder solo administrar a las plantas. Esto lo hago con todas las plantas de interior. Le va a beneficiar a la misma a que mantendrá sus hojas libres de plagas y bacterias. Al mismo tiempo las limpiará. Hablemos ahora de las palmas. ¿Cómo utilizar las palmas como plantas de interior? En tiempo anterior me llegaron muchas semillas de estas palmas. Estas palmas se conocen como Dixip Lutensis, muy conocida como Areca. No la que es perteneciente a la familia Areca. Planté muchas semillas y las vi crecer desde pequeña. Las he cultivado en macetas, así que las coloco en la casa. Luego las llevo al jardín en temporadas de lluvia, ya que les encanta. Esta palma puede alcanzar los 2.3 metros de altura. Pero en la maceta no supera los 2 metros. Le gusta la luz, pero no el sol directo. Para garantizar la humedad en el ambiente de estas plantas, podemos conseguir el rociador del que te hablaba en el video anterior. Siempre ten tu rociador a mano. Aplicarles directamente a las hojas es una manera habitual de no encharcar el sustrato de la planta y así mantener la planta con la humedad que requiera. También puedes colocar un plato al fondo de la maceta, para que cuando se evapore este va a generar la humedad. Hablando sobre el riego, debe de ser interdiario. Es decir, dos o tres veces a la semana. Durante el invierno solo se regará una sola vez. Pero como siempre les digo, debemos observar el sustrato en la maceta. Y hablando de sustrato, debe de tener un buen drenaje. Por eso debe de tener una mezcla de mantillo o turba. Y también algo de perlita. Recuerden que las plantas de interior agotan rápidamente los nutrientes. Así que le agregaremos nuestro sustrato casero cada dos meses por encima del tronco. Y un abono en primavera y verano. Este se debe utilizar específicamente para palmeras. Si es requerido, la vamos a transplantar cada dos años. La planta araña. Tenemos un video de esta hermosa planta en el canal Mi Diario de Jardín. Pero he prometido prepararlo en un solo video informativo. Así que con esta información voy a ser breve. Si colocas esta planta en interior, que sea preferiblemente situada en una ventana. Esta planta almacena agua en sus raíces. Por lo que mediante el riego necesita evaporar la humedad. El mismo debe de ser moderado. Y el sustrato no debe quedar encharcado. Como todas nuestras plantas, debemos de pulverizarla diariamente. Y esto bastará para crearle la humedad. Aunque no le reguemos el sustrato. Su precioso color verde. Con una banda clara en el centro. Y la forma en que sus hojas decaen en la maceta. La hace ver como una planta preciosa para cualquier rincón de la casa. La cinta mala madre, como le llames, tiene de nombre científico cloropitum. Es una de las especies de interiores más fáciles de cultivar. Recuerda no solamente colocarla donde le dé el sol del mediodía. Sino que también este sea transpirable a través de una cortina. No directamente a la ventana. En vista de que también el sol que se proyecta por la ventana puede quemar las hojas de las plantas de interior. Como les dije, algunas de las plantas de interior solo necesitan dos o tres veces de riego por semana. Y una vez en invierno. Asimismo es con las cintas. Ellas son más adecuadas para aguantar días sin riego. Porque también almacenan aguas en las raíces. Por esto les he dicho desde que iniciamos este video informativo. Que estas plantas que te estoy mostrando para colocarlas en el interior de tu hogar. Son específicamente plantas que no te darán ningún problema. El sustrato como siempre uno rico en materia orgánica. Suelto y permeable. Cada 20 días, así como te he mostrado anteriormente. Es importante que al igual que las demás. Le coloques el riego del jabón líquido. Esto es para eliminar las bacterias. Las plantas cintas, mala madre, como le llames. Suelen ser muy propensas a las cochinillas. Y cuando estas bacterias o plagas les caen. Suele exterminar la planta. Por ello es mejor prevenir que lamentar. Así que coloca en tu diario, cada 20 días. Desinfectar las plantas con este jabón líquido que te he mostrado. Esto va a evitar que adquieran cochinillas o pulgones. Para limpiar esta planta es importante quitar las hojas secas. Nos aseguraremos de esto y de que la tierra no se endurezca. Quiero hablarte sobre la planta crotón. Me encantan los colores de esta planta. Son plantas tropicales que tienen mucha resistencia. Basta con darle un ambiente fresco y húmedo. Si tienes esta planta en el exterior, el riego es normal. Ya que la humedad se va a evaporar con la exposición al ambiente del jardín. Pero en el interior tenemos que tener una consideración diferente. El sustrato debe de ser permeable. Y este consiste en una mezcla de turba, tierra orgánica, hojas trituradas o fibras de coco. La maceta debe de ser en proporción a la planta. Por lo que, cuando reguemos la planta crotón que la tenemos ubicada en el interior, el sustrato no debe encharcar el riego. Y la planta debe de estar conforme con la humedad que le proporciones. En cuanto a la maceta en la que hemos de colocar la planta crotón, no debe de ser una maceta muy amplia ni muy pequeña. Por ello, como siempre les he dicho, Las plantas crecen de acuerdo al tamaño de la maceta donde las tengas. Con las plantas crotón, el asunto es diferente. Si la maceta es pequeña, la planta crecerá de acuerdo a la maceta. Así que puede considerarse que se volverá como un pequeño bonsai. Pero la realidad es que se ven hermosas grandes. Así que convendría ubicarla desde el inicio en una maceta en proporción a la planta. A ella también le debemos de dejar de 6 a 8 centímetros sin sustrato, para írselo agregando nuevamente cada 3 o 6 meses según las necesidades de la planta. Para limpiarla, por si tiene plagas, le haremos la limpieza de rutina. El procedimiento es el siguiente. Tomas el paño de algodón exclusivamente para plantas. Lo remojas en el agua enjabonada y frotas con suavidad las hojas. Si tiene plagas, te debes enfocar primeramente en eliminar las plagas. Con solamente exprimir el paño sobre la misma, harás que estas, a medida del tiempo, se eliminen. Este proceso de limpieza se debe de realizar cada 20 días. Y si tiene plagas, lo haremos de manera semanal. Terminaremos con esta hermosa planta. Se conoce como lengua de suegra, Sansevieria. Esta sí que dura mucho. Sus flores desprenden un aroma exquisito. Si la colocas en una maceta, lucirá muy hermosa. No te va a exigir mucho. Puedes regarla según el plan de riego que tengas para tus plantas de interior. La maceta que va a contener esta planta debe de ser de barro. No crecerá más de lo que tú se lo permitas. Si es una maceta plástica, es posible que la rompa. El sustrato, al igual que el abono, lo prefiere del preparado para cactus. Si quieres prepararlo tú mismo, en el canal hemos colocado un video relacionado al cuidado de los cactus. Vamos a seguir hablando sobre las plantas de interior. No te pierdas el próximo video sobre los abonos y fertilizantes que debemos usar y qué tipos debemos utilizar. También cuándo debemos realizar el aborado. Así que manos a la obra. No te detengas. No tendrás ningún tipo de problemas con estas plantas de interior. Gracias por suscribirte y darle a la campanita. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like. Suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.